¡Suscríbete al canal! Si se le puede llamar sponsor, yo creo que sí Pero bueno, es una nueva agencia, Skyware Gaming, ¿vale? Tu dueño es bastante amigo mío y es muy buena gente Bien chicos, pues, cuando hice el sorteo de los 1000 Los premios los entregué, ¿vale? En plan, se los mandé a cada ganador Mi único problema fue que no pudisteis ver en directo, ¿vale? Porque hice un directo sacando los ganadores, ¿vale? Por la página de Killing Y no lo pudisteis ver Y bueno chavales, el caso Y me empiezo a reír porque estaba en conversación de Skype, ¿vale? Con mis amigos y los otros estaban haciendo tonterías Mientras grababa Y no lo pudisteis ver porque el portátil me iba muy mal No tenía apenas conexión, así que era por eso Había un montón de gente que empezó a decirme Que era un sorteo falso Que los ganadores al final no los di Ni nada por el estilo Y por eso mismo, esta vez Y por eso mismo chicos, he decidido Esta vez traeros un pedazo de sorteo En condiciones, la verdad Y chicos, en este sorteo va a haber en total 42 fucking ganadores Ida de olla Bien, en primer lugar Voy a sortearos Tres intros del grande de MrTroll 2106, ¿vale? De mi amigo Iris Por aquí estáis viendo ejemplos de intros Que a mí me ha hecho a lo largo de De todo este tiempo Y Y algunos de los que hace O sea, hace intros Muy, pero que muy guapas Y Molan mucho, así que Nos cuesta nada participar, ¿vale? Y va a haber Tres ganadores diferentes, ¿vale? Tres personas se van a llevar Una intro Como yo quiera De parte de MrTroll 2106, ¿vale? También De parte de Alex Hart Dos personas van a ganar Dos mini clips editados Por aquí Estáis viendo un ejemplo De uno que me ha hecho a mí Que estoy flipando bastante La verdad Flipé mucho al verlo Así que Si queréis Algunos dar un vídeo específico Le pasáis un mini clip De 40 segunditos Y os lo edita Como dentro de un vídeo Puede molar mucho, la verdad Así que De parte de Alex son dos Así que va a haber dos ganadores diferentes Luego De parte de El grande de Árgel ¿Vale? Mi miniaturero El que me hace todas las miniaturas Que tan guapas están Por aquí Estáis viendo ejemplos De miniaturas que me ha hecho Que hace también Y va a sortear 15 miniaturas Chicos 15 miniaturas O sea 15 ganadores diferentes Cada ganador Elegirá una miniatura Para un vídeo Que se la podrá reservar Para cuando quiera Para pedirse la Árgel Para que él se la haga Y ni más ni menos Que un banner, ¿vale? Ganador del banner Puede elegir Si es un banner Para YouTube O para Twitter O para lo que quiera, ¿vale? Por parte de Árgel Ya está Luego Por parte del crack De mi amigo Human, ¿vale? José Ya lo conocéis Y lo conoceréis mucho Tiene 100.000 suscriptores Señor Human Y va a sortear Ni más ni menos, chicos Que un tubo de G-Fuel Del sabor que quiera el ganador ¿Vale? El ganador Va a poder contactarnos Y elegir el sabor Del tubo de G-Fuel Que quiera, ¿vale? De los muchos De diferentes sabores que hay Así que De parte de Human Ahí está el regalito, chavales Sorteo de G-Fuel Que ya me lo estáis pidiendo mucho Luego De parte de mi amigo Robert y mío ¿Vale? Robert, el chaval Al que le regalé G-Fuel Que ya lo conoceréis bastantes Vamos a sortear Un ratón De la marca Mars Gaming ¿Vale? Un ratón gaming Bastante, bastante guapo Por aquí estáis pidiendo Una foto Del ratón que es Así que Por parte De Robert Mía, por así decirlo Que también he contribuido En otros más premios Solamente eso ¿Vale? Y por último, chicos Y no menos importante Un pack gaming Trash bundle ¿Vale? Está muy pero que muy bien Va que está valorado En unos 40 euros Sé que diréis Bueno, no es mucho Pero viene con teclado Ratón, alfombilla Y casco Y para los que no tengáis Esos periféricos Os puede venir súper súper bien Así que nada Y chicos Un último añadido A este sorteo ¿Vale? Importantísimo Vais a flipar, chicos Con este último añadido A sorteo ¿Vale? Ha sido súper improvisado Estoy hablando con Power Gaming Y me lo acaban de decir ¿Vale? Bien, chicos Por cada vez que comentéis Hashtag Espesquad ¿Vale? Que es mi hashtag En este caso Si comentáis 20.000 veces En Twitter Espesquad Tenéis más posibilidades De ganar un código de Steam Os explico Va a haber 3 vídeos De este sorteo ¿Vale? El de este canal Que el que estoy viendo ahora El del canal De Robe Y el del canal De Youman ¿Vale? Por cada vez Que comentéis En los comentarios Del vídeo de YouTube O en Twitter Hashtag Espesquad Entraréis Automáticamente Tienen el sorteo De 20 códigos De Steam Chicos O sea Más os vale Iros a los vídeos De Robe De Youman Y a los comentarios Del mío Y a comentar A todos Participos Espesquad O lo que veáis Comentarios positivos O que creéis Que podríamos aportar Más en este sorteo Para más adelante Mejorarlo ¿Vale chicos? Y aviso Solo podrán ganar Las tarjetas de Steam Los que utilicen El hashtag Espesquad ¿Vale? Cuantas más veces Escribáis Espesquad En Twitter O en los comentarios De YouTube Más posibilidades Tenéis de ganar Y si veis Que por ejemplo En mi vídeo Hay muchos comentarios De Espesquad Ponéis uno Lo intentáis Y os vais al vídeo De Robe O al vídeo De Youman Y lo comentáis A tope Ahora os voy a explicar Cómo podéis participar ¿Vale? En la descripción Ahora mismo Desde ya Vais a tener un link Hasta la página De Gilim ¿Vale? Hasta Glim Es una página Muy conocida Por la plataforma De YouTube En general Por esta página Se suelen hacer La mayor parte De los sorteos ¿Vale? Por ahí Se ve si todo el mundo Ha cumplido Los requisitos Obligatorios Si no los ha cumplido Y cuantos más requisitos Cumpláis Más posibilidades Tenéis de ganar Hay cuatro requisitos Obligatorios ¿Vale? En cuanto completéis Esos cuatro obligatorios Ya podéis Completar el resto Y los obligatorios Son suscribirse a dos canales Y seguir a dos cuentas En Twitter Tampoco es tan complicado Y pues nada más chicos El sorteo acaba El día 25 ¿Vale? El 25 de diciembre El día de Nochebuena Y los resultados Se darán Se darán El día 26 ¿Vale? Aún me estoy replanteando Si hacer un vídeo Editarlo con los ganadores Y los subo Os los doy en directo Para que veáis Que no sea mañana Aparte No se pueda mañana Desde esa página La verdad Nada más por mi parte Chicos Ya podéis ir corriendo A la descripción Que tenéis La página de sorteo ¿Vale? Que es Gili Es totalmente segura Solamente tenéis que iniciar sesión Con vuestro correo O vuestro Twitter O vuestro Instagram O Facebook ¿Vale? Y ya a partir de ahí Cumplís los requisitos Que os piden No os piden nada Extraño ¿Vale? Simplemente seguir En Twitter Youtube Instagram A la gente que pone por ahí ¿Vale? Que son los que han aportado Los premios para el sorteo Así que nada chicos Espero que de verdad Os haya gustado este sorteo ¿Vale? Lo he hecho con todo mi cariño Con todas mis ganas Y mañana Se vendrá La segunda parte De este especial Y os mis suscriptores Así que nada Pegadle un like Si no lo habéis pegado Un like todavía Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós